¡Quieto demonio! ¡Quieto demonio! ¡Quieto demonio! ¡Quieto! Demonio، durlate de mi lo más que puedas DEMONIO Mientras puedas gonorrea Me parece tan triste ver el papel que te toca hacer Yendo al apartamento Seol sin importar con quien Aparentemente jamás divulgarás tu saber Pero si Dios te manda juro en vano que no me interesa por qué Me suicidé tirándome al abismo de la verdad Mi saber mental me hizo regresar Había alguien más Impulsos, pensamientos, nuevos, cordón de plata abierto Llegué a lugares sabiendo que iba a seguir ocurriendo Luego descubrí que así se podía hablar con Dios Yo supe tarde, el fornicador va perdiendo ese don Luego descubrí que en vapes altos puedo hablar al cielo Súbale el volumen que voy a orar por los nuestros Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Mientras puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Mientras puedas Aunque mi oración te hace un inmundo y no me escuches por eso Oremos deus, victoria, fidelium Santi espíritu ilustración endocuista y danoes in eoren In espíritu recta saperen E de ellos emper consolación engaudere Per Cristo dominus nostrun el hace que te que hacer Te agradezco, ya no le tengo miedo al infierno Me desvolé con la llave, por si me mandas, lo suelto Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Mientras puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Demonio, búrlate de mí lo más que puedas Mientras puedas Ahora que llamé tu atención señor La maldad total a Luis Bella que él se la enseñó Fuiste tú para ponernos en prueba, no creo Si lo mandaste para rebotarnos al cielo No es justo que lo mandes al fuego No es justo que lo mandes al fuego Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.